Hoy y hoy tenemos que hablar muy seriamente. No me importa que haya sido. Vamos a hablar muy seriamente. Permiso, niños. Sigue con ustedes la pandilla más. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Están listos para hacer lo que sabemos? ¿Sí? ¿Tienen sus trajes abajo? Sí, bueno, no se preocupen. Vamos, vamos. Sáquense, saquen. ¿Qué te pasa, Casimiro? ¿Por qué trataste a Edna y a Diego así? Cuando uno tiene problemas para imponer la disciplina, nuestro mejor aliado es el reglamento. Además, me enteré que pediste que llevaran todos los instrumentos a tu oficina. Sí, así lo hice. Porque cuando tú me nombraste coordinador del concurso musical, el reglamento exige que se revise todo y cada uno de los instrumentos. Casimiro, yo creé las pandillas M y T para mantener dividido al alumnado. Es más fácil disciplinarlos así. Recuerda, divide y vencerás. La unión hace la fuerza, Casimiro. ¿Por qué siempre has buscado el choque entre la pandilla M y la pandilla T? Todos somos parte del Instituto Unión. Tú, con tus ideas de concursitos navideños, desvirtúas la esencia que nos da vida. El alumno, el alumno debe venir a estudiar. Debe venir a aprender. ¿Qué? Es muy difícil de entenderlo. Tú serás el director del Instituto Unión. Y verás que se cumplan las normas de disciplina. Pero, Aboyoyita, yo no quiero ser maestro. Yo quiero estudiar para ser astronauta. ¡Silencio! Sentado. Algún día tu foto estará ahí, donde está la mía. Jamás lo olvides, Casimiro. Tú serás el director del Instituto Unión. Astronauta. Yo quería viajar por las estrellas. Conocer planetas. No, yo tengo que ser el director. Es mi derecho. ¡El director soy yo! ¡No tú! Tú sigues atado a cosas del pasado que no te han dejado crecer. ¿Qué daño te hizo Doña Yoya? ¡Un momento! ¡Un momento! Tú no tienes derecho a juzgar a mi abuela Yoyita. ¡No lo tienes, Rubén! ¡No lo tienes! Puedo perdonarte todo. Pero jamás que le faltes el respeto a un alumno del Instituto Unión. ¡Fallaste como maestro! ¡Fallaste como prefecto! Así miro buen rostro. Sí. Mi querido amigo. Sí. ¿Estás despedido? Algún día, Rubén, reclamaré el lugar que me pertenece como director. En este instituto unión. Ya no volvíes al pasado, Capimiro. Ya no lo haces. Ya no lo haces. En la Navidad todos debemos de estar unidos. 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 No hay duda que cuando hay compromiso y unión, todo se puede lograr. Y es así como los niños de la Casa Hogar La Esperanza tuvieron una increíble Navidad este 2010. Que no habría sido posible sin la participación de los chicos M más T y el Instituto Unión. Que no habría sido posible sin la participación de los chicos M más T y el Instituto Unión. Que no habría sido posible sin la participación de los chicos M más T y el Instituto Unión. Que no habría sido posible sin la participación de los chicos M más T y el Instituto Unión. Que no habría sido posible sin la participación de los chicos M más T y el Instituto Unión. La unión hace la fuerza y trabajando en equipo tenemos mejores logros. Hay que aprender a sumar más que a dividir. ¡Feliz Navidad! ¡Papá! 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 ¿Qué les pareció? A mí me encantó. Y nos dimos cuenta que la maldad de Casimiro fue provocada por su abuela Goya, al no dejarlo cumplir su sueño de ser astronauta. ¡Sí! Pero lo mejor de todo fue la unión que se dio en la nueva pandilla M más T. ¿Se dieron cuenta cuántos juguetes padrísimos hay? En la página matel.esmas.com conocerás todos los juguetes de Matel. Para que se los pidas a Santa y a los Reyes en tu carta de este año a la estrella Nunky. Y ahí mismo puedes hacer tu carta para la estrella Nunky. Les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo 2011. De sus amigos expertos en juguetes, Mat y Teli. ¡Gracias por acompañarnos en esta aventura M más T! Los amigos ya llegaron para echar relajo juntos otra vez. Y en la escuela todos jugaremos siempre. Tenen más peso en las familias, te queremos divertir. Travesuras entre padres y mis sueños que cumplí. Nuestra carta la matamos a la estrella Nunky. ¡Gracias por ver el video!